Damos paso ahora a Villel Suárez, quien también se va a presentar. Buenas tardes. Esta es la parte de la consóscara, una especie de currículum de quien soy. No es muy importante. Mi nombre es Villel Suárez, soy activista, vivo de Nuevo Dejas Negras, igual que el caballero que recién habló. Soy doctora en Derechos y Ciencias Sociales, en Buen Romance, abogada. Trabajo en forma independiente, soy senadora suplente. Y bueno, estuve en el honor de ser la redactora del proyecto Matrimonio Igualitario. Principalmente cuando se me propuso participar de esta ocasión, me parecía muy interesante, sumamente interesante el planteo, porque cuando fue el proceso de debate de matrimonio igualitario, algunos de los planteos que se hacían, más que todo desde algunas señoras académicas o desde algunas personas que de alguna forma estaban presentando, que se planteaban reflexionar al respecto de lo que se intentaba hacer, que ahora es un hecho, surgió una idea que a mí me parecía interesante, por lo menos para pensarla desde distintas perspectivas, que tiene que ver un poco esta especie de lucha o de dicotomía o de antagonismo entre una concepción que podemos llamarle la sociedad como una especie de orden o de buen orden en el cual convivimos todos, el cual se considera correcto y que es la cristalización de relaciones de poder y que nos da orden de la forma en que convivimos y de las cosas que parecen ser adecuadas, justificadas o morales y aquello que se podría llamar lo social como algo que no necesariamente coincide, que lo desafía, que es alternativo, que excede ampliamente aquellas relaciones cristalizadas de poder y que de alguna manera aquel orden intenta domesticar y esta más, esto social que de alguna manera lo desafía intenta de alguna manera modificar o escapar a lo que está ordenado. Y esto que parece algo un poco sumamente abstracto es muy fácil de bajarlo a la realidad. Durante muchísimos años había modos de vida los cuales eran prácticamente considerados marginales o alternativos. Yo recuerdo que desde que era muy chica conocí a personas que durante muchos años pensaba que eran amigos o que eran amigas y en realidad eran parejas que vivían durante muchos años que en realidad tenían verdaderos arreglos familiares incluso arreglos familiares donde existían hijos de distinto origen a los cuales criaban, pero que de alguna manera eran arreglos familiares que vivían solapadamente y que vivían como en los márgenes de la sociedad donde los mecanismos sociales que existían para proteger ese arreglo familiar no reconocían estas situaciones como tales no les daban ningún mecanismo de protección ni legal ni social y que por lo tanto de alguna manera hubo un cambio por lo menos de lo que era mi adolescencia yo tengo 32 años cuando tenía 15 veía esto y hubo un cambio en donde esas personas parecían conformarse con la existencia de ese tipo y ver cómo se las podían arreglar con el aparo de sus propias fuerzas exclusivamente prácticamente resignadas a que habían otras familias que sí merecían protección y tomaban como natural que hubiera todo un aparato de seguridad social un aparato de normativa incluso de empatía social y de sensibilización hacia esas causas pero que no les correspondía a ellos y estaban prácticamente resignados a esas causas hasta que hubo un momento en que esos modos de vida alternativos y sobrevivientes tomaron sus propias formas de vida como una reivindicación social y empezaron a reclamar poder acceder a todo un aparato de protecciones que hasta hace momentos les estaba negado entonces generalmente yo también lo veía con otros casos en este caso lo estoy comentando con situaciones que tienen que ver familiares pero también pasaba lo mismo con nosotras con quienes éramos mujeres o en otro caso hombres trans los hombres trans siempre están como más invisibilizados de alguna manera quienes así no somos un rumor somos nosotros entonces eso también sucedía de alguna forma estaba absolutamente naturalizado que bueno que existía una especie de cadena de elementos que eran causales y no meramente contingentes por el cual un ser humano nacía y tenía un tipo de genitales específicos sea un peño o sea una vagina y que por lo tanto a esa genitalidad necesariamente le correspondía un sexo necesariamente ese sexo le correspondía un género necesariamente ese género le correspondía una orientación sexual que era la heterosexual entonces las personas trans de alguna forma desarmábamos esa cadena de una punta a la otra nacíamos con una genitalidad por ejemplo en un caso masculina pero sin embargo desarrollábamos un género femenino y no es lo que ocurre en mi caso lo que probablemente pero en algunos otros casos incluso eran mujeres que tenían un pene y que amaban a otras mujeres eran mujeres trans lindianas entonces de alguna manera desarmaban toda una cadena de supuestos nexos causales que en realidad eran meramente contingentes y que podían ocurrir o no entonces ¿cómo se denomina esa persona? entonces se la denominaba que era un hombre disfrazado se la denominaba como recién se nombraba como un homosexual trasvestido no se podía pensar que una mujer tuviera un pene no se podía pensar que la palabra identificatoria del sexo del género fuera mucho más amplia que la mera genitalidad entonces en esas ideas hay un momento en que la pregunta fue que también esas personas que vivían en los márgenes de la sociedad empezaron a convertir sus identidades en un reclamo en nosotros no somos una desviación somos una identidad y merecemos el mismo reconocimiento que las demás el derecho desde ese lugar desde el cual yo puedo hablar porque es la experticia que me convierte muchas veces cuasta elementos muy muy moralistas y en realidad que pertenecen a a un grupo que de alguna manera intenta imponer mediante el ordenamiento jurídico que nos rige a todos una moral de un grupo entonces en el caso de de las identidades trans ocurrió una particularidad nuestro ordenamiento en forma absolutamente rara tenía puertas de escape que ni siquiera las reconocíamos por ejemplo en muchísimos países existe una definición legal de lo que es el sexo se define expresamente cómo vamos a definir el sexo de una persona y todo en el despliegue de derechos que esa posición ante la norma implica por ejemplo para poner un ejemplo tonto una mujer tiene derechos a seguridad social que un hombre no por ejemplo un ejemplo tonto la flexibilización en la cantidad de años que sea de la población por cada hijo que una mujer pare se le agrega años de trabajo hasta un máximo bueno eso es parte de un punto del elemento definitorio del punto de legal que es el sexo nuestro ordenamiento no tenía una definición lo que dice la ley es cuando no hay definiciones legales tenemos que ir al sentido natural de las palabras o de los conceptos como es un concepto médico podríamos pensar bueno tal vez hay conceptos un poco anacrónicos se ha tomado de la ciencia donde la genitalidad tiene un elemento definitorio sin embargo cuando íbamos a ver los conceptos de medicina y medicina legal desde los años 60 para acá cuál era la definición que se daba de sexo se decía que incluso en revistas internacionales que eran tomadas por la facultad de medicina uruguaya que en realidad el sexo era un elemento que podía definirse en multiplicidad de factores podía definirse desde un punto de vista cromosómico podía definirse desde un punto de vista genital podía definirse desde un punto de vista hormonal también desde un punto de vista psicológico neurológico cultural y que en realidad muchas veces habían todos estos factores en una persona estaban en equilibrio pero que otras veces había alguno de estos elementos que era preponderante y dominante sobre los demás y que por lo tanto no podíamos hacer caracterizaciones genéricas cuando definíamos el sexo con un solo elemento por ejemplo el genital porque en realidad deberíamos hacer un análisis individual caso a caso para ver cuál es la armonización cuál es el elemento preponderante de cada persona para definirse sin embargo que esta era la definición científica y aunque la ley de registros uruguaya consideraba que en Uruguay no necesariamente una persona tenía que nacer con una genitalidad masculino-femenina sino que incluso predeterminaba tres formas de caracterización que eran masculino femenino indeterminado que era para los casos en que no se podía determinar a ciencia cierta si había un pene o una vagina lo cual es una lucha eterna de los interseñamientos intersexuales sin embargo a pesar de eso toda la edificación de derechos partía de que el sexo se define por los militares punto por lo tanto las definiciones científicas que supuestamente la ley debería tomar al mismo tiempo las rechazaban su proceso de interpretación por lo tanto no la norma no estaba incorrecta lo incorrecto era quién la interpretaba y cómo la interpretaba entonces posteriormente cuando de alguna forma esta especie de vida marginal se convierte en un reclamo se arriba después obviamente de un proceso muy largo que en gran parte ya describió Diego se arriba la ley de identidad de género en el año 2009 toda la ley se amplia en un nuevo concepto se amplia en el concepto de la autoconcepción lo cual o sea en sí implica de alguna manera que el elemento individual de aquella definición de medicina legal que había que hacer un análisis particular caso a caso es tomado y ese análisis lo hace la propia persona nadie desde afuera tiene el derecho de autodefinirme y por lo tanto la identificación que yo quiero hacer en referencia a mi sexo o en referencia a mi nombre la puedo solamente definir yo lo máximo que puedo hacer el Estado es analizar si en esa definición yo no tengo una patología que nubla mi conciencia si yo no tengo una patología psiquiátrica que por lo tanto no me permite ver con claridad ese elemento fuera de eso yo estoy en el nivel medrío de que la ley reconozca cuál es mi auto de la salud lo cual no le pareciese ser que es una ley particular para la que apuntar a las personas que viven en la situación y en realidad no es mucho más amplio en realidad lo que se hace con esta ley dentro de un ordenamiento que es un sistema donde cada norma no es individual sino que se manejan o funcionan en forma conexa como si fuera un organismo bajo un principio de no contradicción es el sentido natural con el cual debemos interpretar cada norma que tomaba la definición de que el sexo se definía solamente por la genitalidad se desmaneció y cada vez que interpretamos una norma y cada vez que hablamos de algo que se refiere normativamente a sexo y a eso implica el despliegue de derechos en la vida cotidiana necesariamente vamos a tener que preguntar cuál es la autopercepción de la persona que tenemos enfrente en cómo se define entonces de alguna forma indirectamente tal vez incluso como una consecuencia que no se previó inicialmente se deconstruyen siglos de opresión con respecto a ese tema y que de alguna forma era una forma cristalizada en nuestras normas de clasificación de cuartos mediante esas normas que clasificaban cuartos incorrectos e incorrectos justificados e injustificados cesó entonces va mucho más allá de ampliar la esfera individual de un grupo específico que en realidad lo que está haciendo es ampliar la esfera de derechos individuales de todos los directamente involucrados y los indirectamente involucrados ahora la misma situación volviendo al comienzo del clandeo ocurría con los arreglos familiares estos arreglos no había que eran alternativos que eran maquinales que parecían semi-clandestinos eran secretos a voces todos sabíamos que estas personas eran de una pareja y que ese sobrino que tenía en realidad lo criaban con un hijo y que eran los tutores de esa persona pero en realidad todos fingíamos que si ellos nos decían que eran amigos nosotros también pensábamos que eran amigos y de esa manera que eran por la vida y ellos se arreglaban como podían porque no tenían derecho a pedir ningún tipo de auxilio de la seguridad social o de ninguno de los sistemas que estaban preparados para garantizar la protección de la familia que además es un derecho constitucional por el artículo 40 de la Constitución Uruguaya en el momento en que eso se transformó en una reivindicación y me remito nuevamente al proceso que ya anteriormente describió Diego lo que pasó fue que se llevó una norma como matrimonio igualitario entonces en un análisis simplista alguien podría decir bueno lo que se permite es que dos señores o dos señoras puedan casarse y le tiramos a Rosa en la puerta del registro y festejamos su amor y en realidad es mucho más que eso tal vez para bien o para mal Uruguay colocó y no creo que sea casualidad sino que tiene que ver con una idea moral todas las protecciones familiares detrás del instituto del matrimonio y eso se comprende en una pequeña luna evolución si ustedes en los últimos años hiciéramos cómo evolucionó el matrimonio y la normativa que lo revocionó en nuestro país antes del matrimonio igualitario una persona que tenía que tenía un matrimonio estamos hablando de un hombre y una mujer estaban casados y algunos de los dos tenían un hijo fuera de ese matrimonio después de separados como ustedes deben conocer montones de casos personas que están casadas que tienen hijos se separan vuelven a formar sus vidas vuelven a tener nuevas parejas pero no se divorcien o sea legalmente se ven siendo parientales y un día una de estas dos personas que formó nuevamente su vida tiene un hijo lo que pasaba hasta el año 2005 hasta el año 2005 es que ese padre o madre no podía conocer el hijo natural habido fuera del matrimonio cuando había un lazo matrimonial anterior sin resolver era hijo de padre o madre de conocimiento no tenía reconocimiento porque no se le permitió esto implicaba que ese hijo no tenía los derechos que cualquier hijo tiene de herencia de filiatorios no los tenía ¿por qué? porque se castigaba a los hijos por la inmoralidad de los padres se consideraba que los padres eran inmorales porque tenían un matrimonio y que tenían un hijo fuera de él entonces el castigo no era para el padre era para él colocándolo en una situación de desigualdad de derechos y eso duró hasta el año 2005 pero anteriormente a eso por ejemplo yo nací en el 83 hasta el 85 cualquier hijo nacido fuera del matrimonio como la mayoría de los hijos nacen hoy donde las parejas no toman no se callan tienen un hijo ese hijo tenía menos derechos que el hijo el hijo legítimo o sea el hijo nacido dentro del matrimonio ¿por qué? porque hijos nacidos fuera del matrimonio eran inmorales entonces la inmoralidad de sus padres la castigaban entonces nuestro ordenamiento dio clases de moral durante décadas de que era correcto en la estructura familiar y que no y obviamente una familia cuyos integrantes fueron del mismo sexo familias homoparentales directamente no existía regulación y nuestros jueces y nuestra doctrina consideraba que un matrimonio entre dos personas del mismo sexo si es que fuese a producirse era directamente no era el mismo era inexistente ni siquiera producía efectos porque la esencialidad de nuestra estructura tenía que ver con la heterosexualidad aunque no había definición de matrimonio entonces cuando interrumpe el matrimonio voluntario lo que viene a ser esa realidad a decir algo tan simple pero tan importante como los arreglos familiares no pueden transificarse en más importantes o menos importantes en morales o inmorales en justificados o injustificados en todo caso los arreglos familiares son y más allá de los componentes de su estructura interna merecen las mismas salvaguardas y las mismas estructuras de protección obviamente habrá quien en su momento plantea que ha habido una gran divergencia entre algunos ideales que también repasaba Diego en su momento de aquellas luchas que se decían bueno la única forma de luchar por la igualdad desde la diversidad sexual es demoliendo todos aquellos institutos que son ofrecidos entre ellos el matrimonio y esta estructura de familia y que por lo tanto en su momento se proclamaba o se utilizaba como estrategia de lucha justamente la proclama de bueno la libertad sexual como derecho humano aquello que algunos algunos trabajos perlonger manejaba como militantes de deseo que obviamente fue una estrategia que cae por su propio peso ante un hecho tan grave como fue bueno la pandemia de VIH-Sida y al mismo tiempo todo lo que fue la represión que ocurrió en las dictaduras entonces obviamente hubo que repensar esas estrategias de alguna manera el generar un cambio desde adentro de las propias estructuras que dan orden o que son de la cristalización de relaciones de poder puede llevarnos a una pregunta entre estos desafíos que hablábamos al comienzo entre el buen orden de la sociedad y aquello que lo desafía que es lo social hasta que punto podríamos preguntarnos el hecho de que aquellos modos alternativos de mera sobrevivencia encuentran dentro de las estructuras creadas por la sociedad forma de ubicarse no es una especie de la domesticación y también como nuestras identidades trans al empezar a ser valoradas como seres humanos que existimos y tenemos los mismos derechos que los demás no nos estamos domesticando de alguna manera no estamos buscando acoplarnos encontrar un lugarcito dentro de ese orden que antes desafiábamos y ahora nos domesticamos al respecto y yo creo que en cierta forma parcialmente un pensamiento de ese tipo es servir en cierta forma nos estamos legitimando y en cierta forma nos estamos domesticando ahora la pregunta sería hasta que punto en ese proceso de domesticación nos estamos también generando un enorme cambio y evolución dentro de ese orden que ahora esos que antes eran muy opresivos y ahora los mucho menos entonces la pregunta sería si vale la pena ese proceso mi respuesta más que obvia es que sí pero en realidad creo que esa es la pregunta última que nos hemos que preguntar si nos parece que esta cadena de cambios es la correcta la cual como bien dijo yo hay que continuar o si en realidad la consideramos y en este caso si me voy a permitir que ese es un razonamiento algo absurdo o si la consideramos inútil bueno, muchas gracias 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 Gracias.